Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial En esta ocasión vamos a hablar del curso de circuito cerrado de televisión Ya que ha sido bastante acogido De pronto la parte que manejamos de electrónica no tiene que ver mucho con lo de CCTV Pero hay personas que están en este mundo, quieren aprender un poco Quieren aprender a instalar una cámara en su casa, en su negocio, cosas básicas Así que por eso hemos decidido hacer este curso básico de circuito cerrado de televisión Pero antes de ir al video, quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Google+, debajo del video están los links Y también nos pueden visitar en nuestro blog Allí también hay bastante información que pueden descargar de forma gratuita Bueno ya hemos hablado un poco acerca de las cámaras Hoy vamos a hablar del almacenamiento del video o del procesamiento del video Que también es bien importante Entonces en el mercado encontramos dos productos que nos van a ayudar a almacenar A manejar, a editar lo que es el video En este caso estamos viendo en la pantalla un DBR Este nos va a servir para almacenar todo el video que graben nuestras cámaras Esto depende pues de la configuración que nosotros tengamos Entonces algunos datos importantes acerca del DBR Existen de todos los precios Existen para muchas cámaras como existen otros Para unas pocas Generalmente viene con su control remoto Este DBR trae un software Que es un pequeño sistema operativo Que es el que va a manejar el video de las cámaras Yo he visto algunos, he probado algunos Y se maneja algunas versiones de Linux Modificadas para el manejo del CCTV Entonces parece una CPU de una computadora Realmente funciona independiente Así que el va a traer su procesador de video Memoria Y bien importante también que sepamos Y es que el va a manejar un disco duro La mayoría de los DBR cuando los vamos a adquirir No traen disco duro Así que hay que adquirirlos de forma aparte Para destaparlo e instalarlo Siempre se manejan discos duros de 500 o de 1 o 2 teras Ya que lo que se va a guardar es video Y pues ustedes saben que el video es bastante pesado Así que tengamos eso en cuenta Los DBR en su mayoría vienen sin el disco duro Y aquí en la parte Esa es la parte de atrás de un DBR Aquí podemos ver los conectores de las cámaras En este caso este DBR trae para 16 canales 16 cámaras Podemos conectar Después aquí vemos 4 Orificios que van a ser las entradas de audio Pero esto casi no se maneja dependiendo del país Ya que las leyes muchas veces Prohíben que se grave el audio Solamente permiten el video Así que dependiendo del país Se puede activar esta función Y pues poner un micrófono en las cámaras O donde lo deseamos colocar Aquí tenemos la entrada La salida para un TV o un monitor Especial de circuito cerrado de televisión Aquí también tenemos La salida para un monitor LCD sencillo Normal El que utilizamos para nuestra computadora de escritorio Allí lo podemos conectar Y pues vamos a poder manejar Nuestro DBR En esta parte de los monitores También es importante que Aprendamos que existen monitores Específicamente hechos Para CCTV Ya que van a traer unas resoluciones Unos pixeles Mucho más Mejores Que si le ponemos un monitor LCD Común Pero la mayoría de veces Por el precio El cliente nos va a decir No, pongan el más económico Entonces simplemente compramos Un LCD de 70 dólares Y lo ponemos allí Lo conectamos Y desde allí podemos hacer toda la configuración De nuestro DBR También va a traer Una conexión De RJ45 O el cable Para Internet Y allí podemos Observarlo Desde nuestro teléfono Android O Otro sistema Operativo Esto dependiendo El software Que traiga El DBR Así que a la hora de comprarlo Debemos preguntar Si lo podemos observar En Android De pronto Si tenemos un celular Con Linux O un celular De De Apple Si tiene soporte Para visualizar allí Las cámaras De video Por medio de internet Bueno Luego vamos a ver aquí Podemos ver Que tenemos Diferentes tipos De conexiones Allí vamos a conectar Alarmas Sensores O un cable RS-8 RS-485 Allí van a estar conectadas Ejemplo Podemos poner una alarma Que nos indique Cuando alguien Trate De desarmar A algún tipo De cámara O Lo que vemos Muy común Hoy en día En los negocios Los sensores Que vemos En las esquinas Que tienen un puntico rojo Que se activan Pues en su mayoría Los dejan activados En la noche Pues allí el DBR Nos va a mostrar Cuando estos sensores Sufran alguna alteración Cuando hay alguna Cosa sospechosa Pues él va a enviar Una señal Al DBR Y este nos va A avisar Podemos poner Incluso Alertas Por medio De email Si lo tenemos Conectado A internet Y yo tengo Yo puedo ver O controlar El DBR De mi celular Puedo configurar El programa Que trae el DBR Para que me envíe Un correo electrónico Cuando A algún sensor O alguna alarma Se active Entonces allí Voy a saber Aquí tenemos La entrada De voltaje Un pequeño adaptador Y aquí De encendido Y apagado Bueno Esto ha sido así Lo básico De un DBR Ya si tenemos Tipo Cámaras PTZ Pues también Tiene que traer Un conector Especial Pero esto Es lo más básico Que vamos a encontrar En el mercado También Aquí están los puertos USB Que nos van a servir Para conectar Un mouse O un teclado Ahí lo tenemos Los puertos USB Esa es la opción Que más se está usando Hoy en día En el mercado El DBR Pero existe Otra más económica Y es Por ejemplo Cuando el cliente Solamente va A instalar Una o dos cámaras Pocas cámaras Entonces vamos a usar Esto Que es una tarjeta Tipo DBR Que se la conectamos Al computador Con una tarjeta PCI Normal Y aquí están Las entradas Donde vamos a conectar Las cámaras La persona Que le venda La tarjeta Pues le tiene que dar También un CD O el programa Con que se maneja Toda la configuración Del circuito Cerrado De televisión No se usa mucho La tarjeta Pero todavía Hay gente Que por precio O algunos instaladores Todavía La trabajan Y pues Es una opción Económica Y una opción También Donde solamente Vamos a poner Mínimo Cuatro cámaras Bueno amigos Entonces ya vimos Lo que fue El DBR Y la tarjeta DBR El DBR Lo vamos a manejar Independientemente No necesitamos Un computador Pero para la tarjeta Si vamos a necesitar Un computador Bueno Si tienen alguna inquietud La pueden dejar En los comentarios Y gracias por vernos Y nos vemos En el próximo